Hola, buenos días. Hoy es día 12 de octubre y hoy vamos a desayunar dos rodajitas de piña, una pera y un yogur desnatado. Vamos a hablar un poquito de las calorías. La piña tiene 65 calorías y tiene de hidrato un 15%, un 15. Eso es por cada 100. La pera de agua tiene 50 calorías, de hidrato 15 también, pero la proteína tiene 0,4. La proteína esa tiene baja, baja la pera. Y el yogur desnatado tiene 49 calorías y tiene más proteína. El yogur desnatado tiene 4,4 me parece que tiene, por cada 100. Y nada, vamos a seguir con el reto. Y para adelante. ¿Vale? Y este siempre, siempre para adelante. Venga, un saludo y hasta la próxima.